A ti, con todo mi amor, con toda mi alma, con todo mi ser A ti, con todo mi amor, con toda mi alma, siempre cantaré Porque cuando he caído, tú me has levantado Porque no te has ido, siempre estás aquí a mi lado Jesús, te vengo a alabar, a darte mil gracias por lo que me das Jesús, te vengo a adorar, ante tu presencia me vengo a postrar Tú que eres el Rey, a ti sea la gloria Te entrego mi vida y todo mi ser A ti, con todo mi amor, con toda mi alma, con todo mi ser A ti, con todo mi amor, con toda mi alma, siempre cantaré Porque cuando he caído, tú me has levantado Porque no te has ido, siempre estás aquí a mi lado Jesús, te vengo a adorar, a darte mil gracias por lo que me das Jesús, te vengo a adorar, ante tu presencia me vengo a postrar Tú que eres el Rey, a ti sea la gloria Te entrego mi vida y todo mi ser Señor, te vengo a adorar, ante tu presencia me vengo a adorar, ante tu presencia me vengo a adorar, com todo mi ser